Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con Neva. Bueno, vamos a seguir que estamos encendiendo como una especie de luces. Que habíamos explorado ahí a un lado, ahora nos quedaría el otro. ¿Qué es una mijo? Parece como Neva, ¿no? Eh, esto ya lo habíamos hecho. Eh, ¿de ahí venimos? Es que ya no me acuerdo. Hace un tiempo he jugado. Pero juraría que tenemos que ir a los dos lados. Sí, aquí está el primero que hemos encendido. Ahora nos quedaría el otro lateral. Por lo menos distancias tan largas está bien que podamos montar a Neva. No. 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 No nos ayuda Buah Con tantos me parece a mi que no vamos a poder Creo que es poderosito este Parece un poco mayor que Neva Esto se ha encendido ¿Qué estamos dando vueltas? Vale, aquí ya hemos llegado Bueno, todos que salir Vamos a mirar un momento que hay más a la derecha No creo que haya nada Bueno Para recuperar vida Pero por si acaso vamos a echar un vistazo ¿Listo? Mola Vamos a ir primero A lo que hemos dejado atrás Mola que se ve el reflejo Esto es para encender Vale, hombre No me acordaba ya Qué joder Joder Y nos cae encima Parece que si nos toca Nos hace daño Qué joven Mira que estaba saltando Es que esto va de menos a más Joder Joder A mamarla, hombre No me acordaba Mierda Joder Otra vez Mira que lo estaba llevando Bien ya Mierda Vale Mierda Buah Menos mal Ya pensé que me mataban otra vez La había encendido Pues parece que sí, ¿no? Pues no recuerdo haberlo hecho La verdad Bueno, a ver, no nos lleva Imagino que será para Encender la segunda que nos queda ¿Qué os va pareciendo el juego? ¿No? Pero ¿No? Y ya está. Muy simétrico todo esto, ¿eh? Qué hijo de... Pensaba que no le iba a pegar ni nada. Sí que ha sido curioso. No, nos podemos montar el neva, ¿eh? Pensaba que se iban a cambiar a la zona superior y atacarme, pero no. Parece que es como si fueran visibles. ¿Y eso los pudiéramos ver por el reflejo? ¿Y esto? Vale. No, 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 no. Vale, ahora sí. Son un poco cabroncetes, ¿eh? Con esas cosas. Mierda. Vale, tenemos que fijarnos en el reflejo Y no por detrás Esto es complicado Se ha acabado Vale Es la que tienen que ativarse, ¿no? Pero ahora Una cosa Esto, esto es lo que quería yo No hay un nivel secreto o algo Ah, claro, tengo que saltar a la derecha Es que está cambiado esto Mierda ¿Por qué no me dejó hacer el doble salto? No Es que es al revés lo que hay que hacer aquí Y me lío Ahora tengo que ir No ¿Aquí hay algo? Vale No debe haber más, ¿no? Y esto se podrá romper Vale Y llegamos donde tenemos que llegar Pum, muy bien Puf, otra vez Pero bueno, esto parece un poco más sencillo No Mierda Pero Y ahora ¿Cómo voy a otro lado? Que desastre ¿Y ahora? Es que Bueno, llegamos ahí ¿Será este aquí? Vale Vale Jolín Esto es más complicadito ¿Tengo que hacer los de aquí? Buf Así que hay que pillarlo rápido Si no Si no Nos revientes ¿Eh? Buf Por los pelos Esto de andar Tener que andar mirando reflejo Es complicadito A veces Mierda Mierda Y ahora ¿Cómo lo? Al otro lado Jolín Lo tenía hecho Lo tenía hecho Día un poquito Vale Vale Este está activado ¿No? Ahora tenemos que volver Ya están los dos Ya están los dos Hola ¿Qué hace? Se nos va Se nos va Ya se ha ido El todo Esto lo habíamos hecho Lo que no recuerdo Lo que no recuerdo es que se haya encendido Ah sí, sí está No ha encendido Que se hayan abierto No hay ni musiquita Ni nada Esto es un poco Este no lo hemos hecho Pero este Hemos hecho Hemos hecho uno parecido A este Ah, este era el que no Creo que no podía O que no me acuerdo Que lo hubiese hecho Que no sabía exactamente Cómo llegar a él Es que no nos deja El doble salto Never Never No hay ni Bueno Pues ya está Ni doble salto Ni nada Ahora a ver Qué tenemos que hacer Ahí en medio Está aquí No hay ni nada Vámonos Vámonos Ahora te vamos a reventar Toma polsa Toma polsa Toma polsa Toma polsa ¡Hala! Ya te hemos ayudado. ¡Uy! Estoy dando lo que no es. ¡Vale! Empieza a jugar. Bueno, esto no parece muy... Bueno, no hacía nada. Esto es más sencillo que el último. ¿Y eso cómo nos ayuda? No. Vale, tengo que... Destruirlo yo. No me acordaba que hacía eso. No me acordaba. No me acordaba que hacía nada. Vale. No. 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 como tenemos que subir este de arriba mierda si tengo que destruir este e ir hacia la derecha uff casi me caigo ahora vale esta parte era un poco más sencilla vale ¿y esto? vale me he dado cuenta tarde uff lo he hecho mierda me voy a caer vale vale ahora hacia el otro lado hola lo que toca hacer aquí no he llegado buah esta parte es complicadilla ahora ahora esa última casi me ven caerme no se ve cagado bueno la de la espada o el de la espada lo que sea que tampoco sabemos habrá que correr habrá que correr igual sí ¿no? bueno pensaba que lo íbamos a dejar atrás pero no mola esta parte me apazo bicharraco uff casi no llego mierda mierda tengo que haber ido por arriba pero mira que lo intenté intenté ir por arriba como para pegaros con ese bicharraco ¿no? no bueno ah bueno creo que quedé Ahora Estamos muy justitos, ¿eh? Yo quiero ayudar Ahí, ahí ¡Espadica! ¡Dale, dale! A ver si ya Se vuelve verdín Me regala la espada que tenía Ya está Como nos muerda No arranca la cabeza, ¿eh? Le falta como un cuerno, ¿no? Como una parte de las astas Creo que ya tiene pichurri Florecer ¿Y ahora? Bueno, estamos solos Montañica Pequeña montaña Aquí sigue habiendo Parces Esos bichos Están como Congelados Como algunas zonas Que hemos encontrado antes No me gusta nada eso, ¿eh? Ongo Ongo No veo la forma de subir Ah, bueno Ya sé cómo subir Pero No sé si llegar hasta allí Vale, sí Justito, ¿eh? Y ahora nos enfrentaremos A todo lo que por ahí Solos Ah, vale Ya está Ya está ¿Y ahora qué? ¿Otra vez esa figura? Mierda 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 Pa' casita Pa' casita Otro gong Mierda 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 Viva Mierda Pes Me En Mierda Pes Pes Mierda Vale, ahora hay que soltar hasta allí Y ahora al medio Listo Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Ya llevo un buen rato jugando 45 minutos más o menos Y ya seguiremos otro día Mecánicas Que cambian Ya veis lo del reflejo Que había partes que no se veían Bueno, estaba chulo Y la persecución del bicho ese inmenso También ha estado bastante chulo Pues nada, que espero que os haya gustado el juego Y si es así, nos vemos en próximos Adiós Una cosa Y ahora Porque se llama neva Si estoy solo Sola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?